Es Juan Menéndez Granados, un deportista extremo, así le podemos definir. Y va a iniciar en estos días una nueva aventura, una travesía a la isla de Groenlandia. Va a atravesarla de costa a costa en bicicleta. Son entre 500 y 600 kilómetros al sur de esta isla, que es la más grande del mundo. Y esta aventura le va a durar entre 25 y 30 días. Pero no se lo voy a contar yo, nos lo va a contar el propio Juan, a quien además hemos pillado preparando las últimas cosas. Porque mañana se va hasta Madrid a coger un avión y de ahí ya se va hasta Groenlandia. Le tenemos al teléfono. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaba yo pensando que ya, no sé, ni sabemos cuántas veces ha estado Juan con nosotros en la radio. Y es que, bueno, ha sido yo creo que una vez por cada expedición que ha preparado. Y esta de Groenlandia, yo no sé qué número hace. ¿Usted se acuerda? Pues, sinceramente no. De las potentes potentes ya debe de ir, ya debe de andar con la novena o la décima. ¿Y cómo se prepara uno para esto? Porque ahora lo hemos pillado en los preparativos finales. Supongo ya que llevamos mucho tiempo preparando la aventura, no sé, informándose por dónde tiene que ir uno, buscando una ruta. ¿Cómo se prepara uno para esto? Pues, bueno, se tardan meses porque uno tiene un proyecto de hacer una travesía en Groenlandia, pero claro, o sea, hay que acotejarlo. He tenido que consultar con muchos exploradores polares. También, pues, bueno, he buscado un poco el asesoramiento de los mejores exploradores polares, que en general, pues, bueno, son los escandinavos, en concreto los noruegos, por tradición, por conocimiento y por mentalidad. Y es que es algo cultural para ellos. Entonces, bueno, he tenido la suerte de estar bajo la tutela del gran Borke Ausland, que es un poco como el Fernando Alonso de las exploraciones polares. Entonces, he aprendido muchísimas cosas con él, muchísimos pequeños detalles que te sacan de los apuros allí cuando estás a 30 bajo cero, con un viento fuerte, que, bueno, bajo la sombra y el peligro de sufrir congelaciones. Y, bueno, he tenido que aprender a esquiar porque en esta expedición, cuando las cosas se pongan muy feas y la nieve no me permita pedalear en bicicleta, pues tendré que avanzar con los esquís. Con los esquís y con la bicicleta, ¿con todo junto? Sí, sí, con todo junto, pero sobre la bicicleta, sobre las pulcas, sobre los trineos que voy a llevar. Ajá, y además de esta preparación, supongo que hace falta entrenar, algún tipo de adaptación, ¿cómo lo ha hecho esto? Bueno, pues he hecho adaptaciones y aclimataciones en Picos Europa, en Pirineos, en Finlandia y, bueno, y en las playas asturianas porque la nieve aquí no nos lo permite. Entonces, he ido a esquiar a la playa y he empujado neumáticos, he empujado los trineos llenos de piedras y periódicos viejos. Y, bueno, creo que estoy aceptablemente bien preparado y más también porque he contado con el asesoramiento también de la Escuela de Medicina Deportiva de Asturias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte al médico Benjamín Fernández, que no solo me ha asesorado en los entrenamientos, sino también en la nutrición, que es muy específica. Estaba yo pensando, Juan, que es usted de los pocos que puede decir que vive haciendo lo que le gusta, ¿no? Que tampoco será nada fácil. Cuando uno se plantea este tipo de aventuras también, el buscar patrocinadores es una segunda aventura también, no tal y como están las cosas. Es una segunda aventura o tal vez sea la verdadera locura porque, la verdad, las cosas están muy, muy mal, cuesta muchísimo. Claro, todos sabemos la magnitud de esta crisis económica terrible que estamos viviendo y, bueno, la verdad es que cuesta muchísimo y la gente no se imagina hasta qué punto tienes que sacrificarte y tienes que vender tu alma al diablo para seguir con estas actividades. Y eso, claro, será más fácil de cuando empezó, que cuando empezó sería mucho más difícil. Ahora que ya tiene una trayectoria, que ya Juan es conocido, es un poquito más fácil, pese a esos acontecimientos económicos que están en contra de Juan y de todos, ¿eh? Que en estos momentos yo creo que están en contra de todos. ¿Qué echa de menos, Juan, cuando se encuentra, pues solo, por ahí perdido en, ahora va a ser en Groenlandia, tan lejos de su casa, lejos de la civilización, ¿qué se echa de menos? Hombre, evidentemente echo de menos a mi familia, a mis seres queridos, pero luego echo de menos, pues, sobre todo la comida, un buen descanso y algunos privilegios de la civilización. Pero por otra parte, no hay nada comparable como el estar allí, el estar dedicándose a solo eso que estás haciendo y no estar pendiente de llamadas, e-mails, de unas reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son retos, al igual que la vida diaria, y es una travesía que han intentado alemanes, americanos, holandeses y que nadie ha conseguido con éxito. Solo, pues bueno, unas pocas expediciones lo consiguen atravesar con esquís cada año y, bueno, por dar una estadística, el año pasado lo intentaron ocho expediciones fuertísimas y consiguieron concluir la travesía solo dos. Entonces, eso ya da una idea bastante fidedigna de la gran dificultad de este reto. Porque usted va a atravesar Groenlandia, ¿de lado a lado? Sí, de lado a lado, a la altura del círculo polar ártico, cubriendo unos 600 kilómetros, que si todo va bien, entre 21 y 23 días debería de ser suficiente. Y sería el primero en atravesarlo en bicicleta, eso está clarísimo. Sí, sí, eso está clarísimo. He hecho estudios minuciosos y, bueno, no hay ningún dato sobre ello. Y lo más satisfactorio de la aventura, aparte de conocer tierras nuevas, desconocidas en principio, el conseguir el reto, ¿no? Sí, evidentemente, sí, con todo lo que ello conlleva de conocer a gentes, aunque esta vez, pues bueno, las gentes, los habitantes Inuit, los voy a conocer al principio de la expedición y al final, y bueno, voy a pasar por sitios increíbles, no exentos de peligro, pero al final, pues bueno, cuando lo consigues es algo, es una sensación indescriptible. ¿Ha pasado miedo en algún momento, en alguna expedición? Sí. Y enlazando con la pregunta, ¿o se ha arrepentido alguna vez de haber empezado alguna de esas expediciones que, bueno, en principio ha concluido, pero en algún momento ha dicho, ¿por qué me habré metido yo en esto? No, 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 no puedes preguntarte eso porque entonces estás acabado, tienes que estar con la cabeza muy bien amueblada y saber lo que estás haciendo allí, reaccionar rápido y en definitiva sobrevivir. Y no, no me he arrepentido ninguna vez, pero sí ha habido más de una vez que he pensado, bueno, es imposible lo que pretendo, voy a tener que abandonar o no voy a poder concluir, etcétera, etcétera, pero al final, pues bueno, he sabido mantener la calma, seguir luchando y, bueno, y he logrado mis objetivos, que eso es un poco, buscando la analogía en la vida real y del día a día, pues es un poco lo que nos toca, no desesperar, mantener la calma y continuar luchando y sobre todo no perder la ilusión. En esta aventura, además, bueno, va a llevar una compañía, entre comillas, un equipo de televisión que va a grabar toda la aventura en principio, ¿no? Sí, efectivamente, las autoridades no me permitían ir en solitario completamente y, bueno, respetando mi filosofía habitual, voy a ir con total autosuficiencia, pero desde una distancia prudencial va a haber un equipo tomando fotografías y vídeos y esperemos ver un documental reflejando la realidad de la expedición. Lo que está claro es que Juan Menedes Granados nunca se cansa, ¿eh? Nunca se cansa de practicar este deporte extremo que podemos decir, este deporte de aventura por medio mundo. No sé, le iba a preguntar qué le quedaba por hacer, pero no sé si atreverme siquiera. Bueno, queda mucho, queda mucho. Hay muchas ideas, hay muchos retos y vamos a ir paso a paso de manera realista y si esto sale bien buscaremos algo un poquito más difícil. Bueno, pues es más difícil todavía, como se dice en el circo, ¿verdad? Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Quintana, muchísima suerte en esa aventura y estaremos en contacto para ver cómo resulta esa travesía de Groenlandia. Muy bien, gracias a vosotros y nada, gracias por toda la gente que me sigue y que me da ánimos a través de las redes sociales y mi página web. Gracias.